Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja muy like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash, espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas, voy a salvar el mundo, vuelvo enseguida. Hasta el infinito y más allá. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, es el lindo gatito y hoy estamos aquí en una nueva actualización de Taki Hero en busca del oro. Tenemos el baile de máscaras y tenemos dos nuevos super trajes, tenemos a Angelán Carnaval y tenemos a Ginger Pirata. Yo ya he conseguido estos dos super trajes y ahora quiero enseñaros que tal van. Espero que os guste mucho chicos, ¡vamos a ello! ¡Vamos Ginger! Como siempre tenemos que acabar con el mapache malvado. El mapache se ha escapado con el oro y tenemos que ir en busca de él, tenemos que quitarle todo el oro. ¡Wow, estoy en la nieve! Como veis, Ginger se ha convertido en un pirata malvado. Tiene el poder de los malvados y puede acabar con ese mapache. Pero tenemos que capturarlo y ese mapache es muy escurridizo. ¡Vamos, Ginger! ¡Oh, me voy a meter aquí! ¡Sí, estoy en el nuevo mundo! Como veis hay tirachinas. ¡Oh, qué salto, qué guapo! ¡Es un nuevo escenario chicos! ¡Tenemos que movernos y tener mucho cuidado con la lava! ¡Cuidado con las piedras! ¡Bien! ¡Oh, qué salto! ¡Cuidado! ¡Fantástico! ¡Salta! ¡Cuidado con caer a la lava! ¡Sí que igual a la lava! ¡Me puedo chabuzcar! ¡Hay que tener mucho cuidado chicos! ¡Oh, el tirachinas! ¡Vamos, Ginger! ¡Hay que capturar a ese mapache! ¡Vamos! ¡Tú puedes hacerlo, Ginger! ¡Puedes hacerlo! ¡Vamos! ¡Siga así, Ginger! ¡Oh, qué salto! ¡Os habéis fijado! ¡He hecho una voltereta en el aire! ¡Ahí está! ¡Ahí está el jefe mapache! ¡Vamos a por él! ¡Tenemos que tirarle las bombas! ¡Toma bomba! ¡Le explota la bomba en la cabeza! ¡Así se hace Ginger! ¡Oh! ¡Sí, lo tengo! ¡Estoy muy cercano a acabar con él! ¡Esplotale! ¡Esplotale la bomba! ¡Ah! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Hemos acabado con la camioneta! ¡Pero ahora tenemos que acabar con su avioneta! ¡Fijaos! ¡Ninguien va montado en el barco pirata! ¡Oh! ¡Oh! ¡Le he pegado! ¡Sí! ¡Así se hace! ¡Vamos! ¡Necesitamos más bombas! ¡Vamos, Ginger! ¡Acaba con él! ¡Ahí está! ¡Hemos acabado con el mapache! ¡Así se hace, Ginger! ¡Así se hace! ¡Has conseguido completar la misión! ¡Y ahora quiero enseñaros el nuevo super traje de la gatita Ángela! ¡Ángela en carnaval! ¡Vamos, Ángela! ¡Vamos! ¡Vamos a este nuevo mundo! ¡Ahí está! ¡Vamos, Ángela! ¡Que no se te escape el mapache! ¡Ese mapache es muy veloz! ¡Pero fijaos en Ángela! ¡También es muy veloz! ¡Este traje está chulísimo! ¡Es muy parecido al traje de la de King! ¡La verdad es que está guapísimo! ¡Como ya sabéis, tenéis solo 5 días para desbloquear estos trajes! ¡Así que si no lo habéis sacado, id a MyTakingToom Gold y en ese momento podéis actualizarlo! ¡Actualizar y conseguir estos super trajes! ¡Fijaos! ¡Ya tengo la cabeza! ¡Sí! ¡Tengo el casco! ¡Soy invencible! ¡Vamos, no te dejes oro! ¡El oro es muy importante! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Estoy en Venecia! ¡Vamos a entrar en Venecia! ¡Qué chulo! ¡Fijaos! ¡Es Ángela haciendo surf! ¡Qué guapo! ¡Vamos, Ángela! ¡Surfea! ¡Wow, esto está chulísimo! ¡Me encanta este escenario! ¡Es guapísimo! ¡Este escenario es nuevo! ¡Lo han puesto en este mes! ¡Qué chulo! ¡Fijaos! ¡Wow! ¡Qué super saltos! ¡Me encanta! ¡Me encanta, chicos! ¡Este escenario me está encantando! ¡Un casco más de surf! ¡Wow! ¡El Upi! ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Vamos, Ángela! ¡Sigue así! ¡Me está encantando esta nueva actualización! ¡Está chulísima! ¡Ojo! ¡Venemos el casco! ¡Vale aquí! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Me he chocado y he perdido el casco! ¡Cuidado, Ángela! ¡Vamos, Ángela! ¡Tú puedes! ¡Fijaos en la velocidad! ¡Con este traje vamos a verlo! ¡Tiene la velocidad de la luz, Ángela! ¡Madre mía! ¡Qué velocidad! ¡Vamos aquí dentro! ¡Cuidado, Ángela! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Menos mal! ¡Bien, bien, bien, Ángela! ¡Cuidado, Ángela! ¡Qué más! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, que esto no se complica! ¡No! ¡He caído en la lava! ¡Pero es mal que tengo vida! ¡Todavía me quedaría una vida! ¡Pero esto está muy complicado! ¡Fijaos! ¡Es dificilísimo! ¡Abajo, Ángela! ¡Bien! ¡Abajo! ¡Mira, chinas! ¡Así se hace, Ángela! ¡Wow! ¡Sortía, salada! ¡Ay, ay, ay! ¡Las piernas! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Viene más piernas! ¡Cuidado! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Cuidado! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡La lava! ¡Cuidado! ¡Te avisé, Ángela! ¡Te has quemado! ¡Tengo vida! ¡Tengo vida! ¡Mira, chinas! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Siga, siga, Ángela! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Oh! ¡Nos vamos a ganar de nuevo! ¡Oh! ¡Salta, Ángela! ¡Salta! ¡Se está complicando mucho esto! ¡Cada vez hay más velocidad! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Qué chulos! ¡Estos dos nuevos superantarajes! ¡Me han encantado! ¡Oh! ¡Qué salto! ¡Genial! ¡Vamos, Ángela! ¡Siga, sí! ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡Estás muy cerca de completar la misión! ¡Oh! ¡Cuidado con el abaco! ¡Lo tienes, Ángela! ¡Lo tienes! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Es lo ha sido genial, Ángela! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más, los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! Si te ha gustado, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Te mando un besito de este lindo gatito. Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Nos vemos, amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay. Suscríbete, déjame un like. Suscríbete a Cat Gameplay. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!